¡La! 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 ¡Ai! ¡Lá! Medellín, yo llegué, en cuadrito paisaje encontré las casas con sus tejados Al voltear pa' todos lados Cuando deja paisa, pruébala Escucha pues, termina la plaza de botero Es el mero mero Y a Guatapé, tienes que visitar La piedra del Peñol, arriba llegarás A Medellín, una ciudad pa' enamorar A Medellín, una ciudad pa' disfrutar Pa' gozar, pa' bailar Pa' pasarlo super, chévere y genial A la Comuna 13, al Graffiti tú irás Escaleras eléctricas, no te cansarás A Medellín, una ciudad pa' disfrutar Pa' gozar A Medellín, una ciudad pa' disfrutar Pa' gozar Todo bien bacano, te la pasarás El metro, la ciudad, tú conocerás Este día quiero estar en Medellín Este día quiero estar en Medellín Este día quiero estar en Medellín Este día quiero estar en Medellín